En estos momentos de dificultad para todos, uno de los sectores más afectados por esta contingencia es el de las mujeres trabajadoras domésticas, ya que en el Estado actualmente existen más de 27 mil mujeres trabajadoras domésticas y únicamente 308 de ellas se han afiliado al IMSS y el 60% de ellas han disminuido su actividad laboral parcialmente. Es por ello que yo como legisladora de Acción Nacional he decidido aportar un granito de arena y apoyar a todas estas mujeres trabajadoras del hogar que se quedaron sin empleo y que tienen dificultad para proveer de alimentación a su familia. Por eso exhorto a todas esas mujeres que se encuentran en esta situación a que se pongan en contacto con una servidora por medio de mi Twitter, el Whats y el Facebook Malena González y a partir del sábado 25 de abril les estaremos llevando un apoyo alimentario hasta su domicilio. Decirles mujeres que no están solas y que saldremos adelante de esto.